Gracias a los amables compañeros, aquí presento a los amables oyentes de la Z101. Dos cositas, una sobre salario y otra sobre pensiones. Lo que tiene que ver con salario, aunque yo no critico mucho los niveles salariales en instituciones que ciertamente tienen por su condición, los funcionarios tienen que ser bien remunerados. Pero el caso del salario y los ajustes salariales, ajustes en plural, salariales, que se ha hecho el superintendente de electricidad, yo creo que es un exceso. Y lo digo por lo siguiente. ¿Cuánto gana? Primero porque el salario del superintendente... 725 mil se lo aumentó. Rafael Velasco. ¿Quién es? Rafael Velasco. El superintendente de electricidad. El superintendente de electricidad. Tuve el cedilloso. Cuando él llegó al gobierno, cuando él llegó al gobierno, que el presidente Luis Abinader lo hizo, superintendente de electricidad, lo cual sorprendió a muchos, a muchos y a muchas, dentro y fuera de su partido. El salario del superintendente de electricidad era de 596 mil 546 pesos. Como quieres mucho. Que no es tan alto. Que es alto. Que es un buen salario. Entonces, ese era el salario del superintendente. Cuando él llegó en agosto de 2020. Posteriormente, se aumentó el salario a 653 mil 219. Se pareció ching. Y ahora, recientemente, se aumentó el salario a 751 mil 201 pesos. ¿Y el MAP qué dice? No dice nada porque es una institución autónoma, descentralizada y con autonomía administrativa. Porque es una superintendencia. Sí, eso no es superintendencia. Ahora, ¿qué es lo que quiero referir con eso? Lo que quiero referir con eso es que en menos de dos años, en menos de dos años, el superintendente de electricidad se ha ajustado el salario dos veces. Y a los miembros del consejo también. Entonces, sí, a los miembros del consejo también, en proporciones similares, aunque el salario es más bajo. Ahora, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. La nómina de la superintendencia de electricidad en su portal está publicada a partir de enero de 2017. No hay publicación de la nómina antes de enero de 2017. O sea, no hay datos sobre el 2016, 2014, 2015. No lo hay. Ahora, en enero de 2017, en enero de 2017, el superintendente de electricidad era César Prieto, que lamentablemente sabemos cómo terminó. Terminó con su vida. César Prieto ganaba en enero de 2017. 596 mil 546 pesos. Duró cuatro años ahí y cuando entregó esa institución en el 2020 estaba ganando lo mismo. 596 mil 546. Lo que le quiero decir con esto es que en cuatro años el funcionario anterior de esa misma institución, tomando en cuenta que ese salario como quiera es bastante muy bien competitivo, porque son casi 600 mil pesos. No se aumentó el salario en cuatro años. Y sin embargo, el superintendente actual en dos años o menos de dos años se lo ha aumentado dos veces. O sea, eso es lo que yo critico. No que el salario sea alto o no sea alto. Ya eso es otro tema. Ahora, que tú te hagas dos ajustes salariales en un país que está en crisis, aun cuando tu salario es un salario de lujo, porque no es malo el salario. Y mira, viene a salir la información ayer, precisamente cuando la superintendencia de electricidad ofrece una información o toma una decisión posterior a una orden del presidente Luis Abinader que llamada a ser positiva, que era darle para atrás al ajuste de la tarifa eléctrica que ha discutido mucho a las personas. Pero esa decisión, esa buena noticia, esa buena decisión del presidente quedó opacada por completo con la información de que el señor Velasco se ha aumentado el salario dos veces en menos de dos años, aun cuando recibió un salario de lujo. Y aun cuando su antecesor tenía cuatro años en la posición y no se movió el salario. Esa es la parte del salario. La parte de las pensiones que quiero mencionar es la siguiente. Escúchame un segundo. Esas son de las cosas que no pueden pasar. Porque usted tiene un presidente de la república que no se está hablando de austeridad, que él mismo se congela el salario, que él dona su sueldo, que él hace sacrificios, que está predicando cosas. Y aparece un... Carajo, a la vela. Un tipo, que no solamente es él, aquí hay muchos funcionarios que se han aumentado los salarios. Y no es posible. Nadie debería, ningún funcionario debería aumentarse el salario. El presidente debería congelarlos. Por decreto. Que han congelado los salarios de los funcionarios. De todos los funcionarios. De todos los ministros y viceministros. Hasta el nuevo aviso. Hasta que mejore la situación económica. Hoy, ¿y cuántos millones de pesos se han dado en subsidios? 34 mil millones. 38 mil millones. ¿Cuál es el subsidio en los combustibles? Por aquí, por allí, sí. Y José Ríos Presbos nos está hablando de que los gastos, que se ha racionalizado el gasto, y aparece un tipo que se aumenta el salario dos veces en un año. Oye, el que gana 10 mil pesos, el salario mínimo, y el que gana 15 mil pesos, y el que gana 30 mil pesos, ¿quién carajo se lo va a subir? Y él mismo se lo sube. Y aún cuando el salario que recibió era un salario bueno, porque si es que llega y tú dices, bueno, mire, señora, que lo que hay es un salario... De 200 mil pesos. Que no da para nada. Pero recibió un salario de casi 600 mil. Pero mira, 596 mil. El presidente va a llamarlo. Oye, es que eso para atrás. Oye, 596 mil. O cancelarlo. 596 mil pesos. ¿Quién es el? ¿Paliza? No, no, no. ¿Los superintendentes ganan más que los ministros? Mira. Sí, pueden ganar más que los ministros, pero antes de hacerse esos aumentos, él ganaba más que los ministros. Claro. El señor, el pasado incumbente de la superintendencia, que ganaba 596 mil pesos, por 12, esos son 7 millones de pesos al año. Y duró 4 años. Ese señor trabajó durante 4 años y pudo cobrar por su trabajo remunerado, bien remunerado, la suma de 28 millones 600 mil pesos. No, pero además era, por ejemplo, pero además es el salario de nómina. Es el salario de nómina. Y hay un sin número de beneficios, un seguro internacional, quiero decir la... Eriático, una tarjeta, combustible, un vehículo, un chofer. O sea, hay, usted suma esos 500 mil pesos y le dan 500 mil más de beneficios por el cargo. O sea, usted tiene un chofer, tiene guardaespaldas, tiene una tarjeta, tiene combustible, tiene un seguro que usted dejó de pagar, que era suyo, que usted lo tenía, ahora se lo paga su trabajo. O sea, hay un sin número de beneficios por ese funcionario. Lo segundo que quería decir, o que quiero decir, es lo relativo a las pensiones. Qué irritante. El presidente Luis Abinader ha emitido varios decretos otorgando pensiones y el más reciente, que se conoce, que es de abril de este año, donde hay unas asignaciones de pensiones que van entre 60 mil y 20 mil pesos de pensiones. El señor Dantes, abogado, miembro del comité político del PLD, ha denunciado que esas pensiones que el presidente Abinader está emitiendo son pensiones a personas que todavía no tienen 60 años de edad, que no califican para ser pensionados y que con eso el presidente lo que está haciendo es paliando un poco la situación de los empleos de los PRMistas, los compañeritos del PRM, que entonces lo que le están dando pensiones de por vida para no darle un empleo. La denuncia, que bien pudiera ser investigada, pero quiero exhortarle al señor Dantes y al propio PLD como tal, que tengan cuidado con eso. O sea, antes de hacer la denuncia, yo hubiera preferido que Dantes hiciera un levantamiento porque en ese decreto aparece el número de cédula de cada uno de ellos y que entonces digan, miren aquí, de los 500 que están aquí pensionados, hay 400 o hay 300 que tienen menos de 50 años de edad o hay tantos que tienen 55 años de edad y no tienen situaciones de convalescencia, de salud ni nada. O no hay ningún tipo de documento que haya mostrado que demuestre que tiene discapacidad. Así es que hay que hacer esa denuncia, pero decirlo simplemente con que ahí, bueno, mira, que metieron un paquete de dirigentes del PRM y esos dirigentes del PRM que le están poniendo pensiones aun cuando no califican. No, 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 no. Muestre, muestre o demuestre, mejor dicho, que no califican que sería una denuncia muy buena en términos políticos y pondría al presidente Luis Abinader en una muy difícil posición, muy difícil posición. Ahora, para que sea así, usted tiene que mostrarlo y repito, ahí están los números de cédula de cada uno de ellos. O sea que lo más fácil es verificar cuántos años tienen porque el padrón está disponible y más para un partido como el PLD, el PLD tiene el padrón disponible completo. Y acceso a muchas bases de datos. Y acceso a muchas bases de datos. Entonces tú así demuestras, no, mire, señores. Cuando viene a ver, aquí son, el presidente, ese es el punto. Por eso creo que estoy diciendo que tienen que tener cuidado. Cuando viene a ver, hay 100 PLD y los 100 PLD quizás están por pensiones solidarias, que están incapacitados o fue un listado que ya se encontró previamente en instituciones. O gente que ciertamente califica para la pensión que tal vez son del PLD o que tal vez no son del PRM y que entonces tú al hacer esa denuncia los pones en una situación difícil. Entonces, o gente que dice, no, pero espérate un momento, yo no soy de ningún partido, me dan mi pensión que tenía años esperándola y ahora viene el PLD a decir que mi pensión es irregular. O sea, eso tiene que demostrarse. Y lo más fácil es demostrarse, repito, Dantes, porque el número de cédulas de cada uno de esos individuos está ahí y esa sí sería una denuncia contundente. resuvió. Gracias por ver el video.